qué tal cómo están este es un pequeño vídeo que vamos a mostrar acá nos han enviado esto para que se los mostremos estos ejemplares están en una ganadería de san antonio silva así que para más información pueden escribirnos ahí al teléfono de cristian o al de mi persona así es que ahí le vamos a atender a todos ustedes para que si les interesa alguno de estos ejemplares puedan hacérnoslo saber si llaman del extranjero a cualquiera de los números recuerden siempre poner más 503 el de cristian es más 503 75 49 04 18 y el de sus servidores el más 503 78 15 39 17 y si no pues pídanlo ahí en la caja de comentarios igualmente lo vamos a ver y atenderemos ahí con la mayor prontitud posible así es que este es un pequeño vídeo repito de una ganadería de san antonio silva ahí ustedes pueden apreciar estos ejemplares no tengo precio no porque les daría el dato pero no lo tengo pero igual llámenos ahí vamos a platicar verdad así es que ahí lo dejamos para que contemplen el vídeo y los ejemplares y estaremos en contacto en cualquier otro momento pendientes que vamos a subir más vídeos un poco más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.